Mmm, mmm, ta-na, 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 ta-na Se ha escapado la Navidad, Navidad, Navidad Muy buenas, Deadpix, el aparato Bienvenidos a un nuevo video más de Afterbirth PLEZ Que tonto soy, ¿verdad? Y hoy vamos a jugar a un desafío que me habéis pedido por Twitter Ya sabéis que muchas veces por Twitter pregunto Oye, ¿qué queréis que juegue? Tal cual, para, pues no sé qué Por si queréis que un día particular suba un video Algún día que me apetezca vos preguntaros Porque no sé exactamente qué preferís que suba Y subo eso, pues grabo y al día siguiente pues tenéis eso Así que he preguntado por Twitter Me habéis dicho que grabe el desafío 31 Que aún no sé muy bien en qué consiste Desafío 31, Backwards, se llama, creo, si no me equivoco Y aquí estamos para... Voy a bajar el volumen al juego, mira que absordo Aquí estamos para jugarlo También antes de nada, últimamente el canal está sufriendo una crecida impresionante Así que a todos los nuevos que estén llegando Os animo a suscribiros al canal Y también os animo a que pulséis el botón de la campanita Que hay al lado del botón de suscribirse Porque muchos preguntáis si es el de notificaciones, no Le dais a la campanita que hay al lado del botón de suscribirse Una vez os hayáis suscrito Y YouTube os avisará por medio de notificaciones de YouTube Por correo, por móvil, como queráis Como vosotros le indicáis de mis nuevos vídeos, ¿vale? Entonces si queréis enterándoos de cada vídeo que suelo subir más o menos Más o menos Todos los días a las 7 de la tarde hora española aproximadamente Pero mejor le deis a la campanita y así tenéis más claro Así que nada, vamos a jugar el desafío 31 Si nos lo pasamos rápido Aunque no dudo me habéis dicho que los desafíos son bastante largos esto Bueno, pero eso si nos lo pasamos rápido Pues mira Un desafío menos para la saca A ver, un momentito esto Vale, ¿se ve el juego ahí bien o no? ¿Se ve el juego? No sé si se está viendo Disculpad el rato que tardan en ponerlo Vale, desafío 31 ¿Cómo le doy la vuelta aquí? Back as wards What? Bueno, pues vamos a darle esa música de jefe Ah, ¿qué? ¿What? Yo fucking what me... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No lo sé, no lo sé Vamos a analizar Tengo ítems Tengo ítems Tengo... 10 ítems Y me han dejado cartas y cosas Vale, es... Ah, o sea El desafío que va para atrás En plan empiezo En Megasatán y voy tirando para... Guay Perfección Pues me ha tocado La bolsa de pipa No, la bolsa de la cabeza Duality La cosa esta que tenga más cartas del tarot Tengo unas lágrimas muy buenas Y bastante vida Y tengo que pegarme contra Megasatán Así por la caresta de cartas, ¿eh? Bueno, vamos a abrir primero esto El 2 de corazones Hostia, pues esta es de puta madre Porque lo voy a usar dos veces Ay, mierda Nada, básicamente voy a comer daño como una perra ¿Eh? Que estoy soltando moscas de algún lado En particular O es de que me han dado... Tengo algún trinquete o algo Tío, esto va a estar jodido Esto va a estar jodidicho ¿Cuánto daño tengo? 5 con 19 A ver, no está mal Pero... Hostia, hijo de puta ¡Me va a matar! O sea, vale Luego lo intentaré otra vez Ahora supongo Pero... Estoy jodido Se me daba Estaba claro ¡Oh, qué fácil! Este juego ¡Tío, venga ya! Puto brinston asqueroso ¡Uy, uy, 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 uy! Cálmate, compañero Estás muy nervioso Uy, uy Quito muy poco Parece que quito más Pero quito en verdad bastante poco, ¿eh? O sea, yo me veo quitando bastante poca vida A ver, un segundito De todas formas, tengo el 2 de corazones Con la de esta, el tarot Muy usable, así que Lo tiraré cuando me quede un poquito menos de vida Y me pondría full vida Pero vaya, esto es muy raro, tío Pero qué putadísima El desafío, ¿no? A mí no me hace ni puta gracia esto Hijo de puta Vale, vamos a usar el 2 de corazones Full vida Me ha ralentizado el puto Vale, cargo más rápido De lo que quería, en verdad Estoy haciendo el tonto con lo de cargar Espérate Vale, soy todo lento Hijo de puta Vamos a intentar darle fuerte y flojo a este hombre ya Pero me ha dejado muy rayado un momento Estoy grabando bien con el audio Os corto así la pelea en mitad Porque puedo El audio bien del juego Sí, bueno, el audio lo tengo bastante bajito Lo suelo tener bastante bajito en general Lo voy a subir un poco más Pero... ¿Qué está aconteciendo, compañeros? Me ha dejado un poco con el culo torcido Me he quedado con el culo torcidísimo ahora mismo, en verdad Sí, sí, tú tíralo todo lo que quieras Ahora me sacará los ángeles Ah, no, me tiene que sacar los pecados Los super pecados Eso Este es bastante fácil Eh, no deberían ser difíciles los pecados en principio Con el combo que llevo Les hago un buen daño El problema es que disparo demasiado lento Pero bueno ¿Pero me puedo pillar ítems? ¿O cómo va el tema de los ítems? Voy con estos ítems todo el round Porque eso va a estar muy roto Para cuando llegue a... Dios Es que tres minutos de pelear contra el Megazatán, eh Lo nunca he visto ¡Qué, qué, qué, quieto! Corría demasiado el compañero Uy, me ha dado Qué tonto soy Qué pesado eres, compañero Dios, le cuesta morirse, eh Le ha costado Hijo de puta, tío Se matan entre ellos Eso es lo bueno, pero Mientras se matan entre ellos Debería ser feliz, ¿no? Pero... Joder, las bombas trolls Trolls Hostia Estas balas no las he visto nunca Estas balas no las he visto nunca, tío ¿Cuántas veces he matado a Megazatán Y nunca he visto estas balas? No voy a poder, eh No voy a poder con la pelea No me ha tocado un combo tampoco Supongo que esto estará bien Si te toca un combo muy tocho desde el principio Te tiene que tocar algo bastante top A mí lo que me ha tocado, bueno Podría haber sido peor, también lo digo Pero tampoco ha sido lo mejor del mundo Eso sí, me estoy aprendiendo a la pelea de Megazatán Como nadie, ¿sabes? Dios, ¿qué hablas? Dios, ¿cómo lo he esquivado? Pero es que me está soltando un montón de mierda Hombre, por fin los ángeles No voy a poder, eh Llevo cuatro minutos y no lo he pasado de fase Y estoy con el ángel malo Espérate a este ¡Joder! ¡Asco de bicho, tío! O sea, tengo que estar a puntito de pasarlo de fase Pero no sé si voy a poder contraer en el cambio de fase Que dispara un montón Joder, demasiada vida, tú ¡Uf! Vale, una mano menos Dios, no me lo esperaba ese golpe ahora mismo Ay, debería haberme lo esperado, sinceramente Pero bueno Es que me ha pillado esto también un poco de imprevisto La verdad, hostia, mierda Vamos a intentarlo otra vez Vamos a intentarlo otra vez Ha sido, de hecho No, vamos a probar todos los desafíos en este vídeo Y luego me los voy a intentar pasar Porque me habéis dicho que pruebe todos los desafíos Y me los voy a intentar pasar luego Voy a probarlos todos y luego voy a intentar uno así Aunque dure bastante el vídeo Pero hoy tengo ganas de hacer un vídeo largo Porque acabo de volver a la paciencia ¿Qué es este mapa? ¡Oh! ¿What? ¡Ah, sí! Vale Bueno Estuve hablando el otro día de este desafío ¡Cierto! Es un desafío súper divertido, ¿verdad? Porque no sabes nada A ver, si pongo una bomba Actúa como una... Vale, por lo menos las bombas actúan como bomba A mierda, la podrías haber puesto... En fin O sea, el piso normal solo es como no tener mapa, ¿no? Tienes un mapa, pero es un mapa troll... Troll... Trollcillo Troll... Trollcillo, sí Tal cual Vale, pues esto vamos a reventarlo aquí ¡Ah, vale! Que nos han mandado... Hay algo que me vaya a dar una bomba, vale Me han dado de todo Menos bombas Me han dado corazones azules a alguien ¿What? Ah, pero era... Vale, entonces El objeto que sale Si sale bien En plan, el objeto que está ahí Lo que pasa es que está camuflado por una capa No es que se aleatorice Una vez que lo coge... ¡Ah, sí! Se me había olvidado este pequeño detalle Que es muy bonito Hombre, no es un boss adorable No lo queremos todos a Bloat Pues me ha tocado un buen ítem Para ir contra Bloat Que conste Podría estar mucho peor ahora mismo No me estaba dando, tío ¡Joder! Podría ser mucho peor Pero también podría ser mucho mejor Tú sabes Putos ojos, tío Putos ojos de mierda Estoy viendo qué desafío Vamos a intentar hacer hoy Porque los candidatos Son un poco puta mierda Ahora mismo Me cago en mi madre ¡Dios! Dejadme en paz ¡Dejadme en paz! Voy a morir ¡Ay! Deja de saltar So perro muerto Vamos a probar el siguiente Rajeíto puro Rajeíto puro Así de paso los veis vosotros Y si alguien quiere ver Todos los desafíos como son Pues los mira al principio De este vídeo Y ya luego lo deja ¡Pokeman! Esto es amor y aventura, ¿no? ¡Uh! ¡Eh! ¿A quién le he dado con la Pokeball? Espérate ¿Pero tiene tiempo recarga o algo? El... Es que no me entero Estoy intentando capturar el... El portal Pero... ¡Ah! Yo suelto la Pokeball Y me suelta un bicho La Pokeball ¿O cómo va eso? O sea, yo puedo soltar Todo el rato la Pokeball Y cuando muere uno Sale otro nuevo Vale ¿Puedo estar todo el rato Sacando bichos, entonces? ¿Ahora tú qué eres? ¡Uh! ¡Uh! Buen amigo este ¡Uy! ¡Qué desafío más chulo! A lo mismo me lo paso este A... A lo mismo me lo paso Bueno, los desafíos Recordemos que no tenían salas de tesoro ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido ahí? Vaya mierda ¡Ah! Pero charmeo a la gente A que vosotros no podéis charmear a nadie Charmandear Hijo de puta Han cambiado las probabilidades De las salas de ángel y tesoro O sea, de las salas de ángel y demonio Tengo que mirar eso Como lo habéis comentado Pero no sé exactamente Cómo ha cambiado Vamos a ver Que maten al bicho Que ahí me dejen No, no Ahí me dejáis Matáis al bicho Un puto bicho de mierda Esto es inútil A ver si puedo meterle Charm A un fantasma A... Ahora no sale ninguna Han salido 27 Que se han desaprovechado No sale ninguna No me jodas Compañero No me jodas Bueno, por lo menos Tuve un Pokémon nuevo Vamos a ver Vamos a ver qué Oh yes Esto está muy broken Ahora mismo Mira, 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 mira Y las arañas se quedan ya A dar por culo Uy, eso saca más araña No, ese no es el que sacaba araña ¿Están haciendo daño realmente? O sea, no me está quedando muy claro Cómo está yendo el resultado De este combate Quiero que maten al bicho Por Dios Vale Ah, pero es que si matan a una de mis arañitas Sale otro Si matan a un bicho Que saca bicho O sea, vale Si un bicho me saca un montón de bicho Cada vez que matan algo charmeado ¿Vale? Para que os hagáis una idea Me... Me recargan la Pokéball Lo cual es ahora mismo Polludísimo Porque puede estar aquí Y liarla muy parda En la descripción de todas formas Pondré en qué consiste cada desafío Para que... Los vayáis teniendo en cuenta Qué pasada el desafío Uh, me está gustando mucho Me está gustando mucho este juego ¿Hasta dónde es? Hasta Isaac Bueno, no está mal Vamos a intentar que no nos golpeen en este piso Se puede, yo creo A ver, tengo bastante pichillos Y si van muriendo, mejor Uy, la mosca compañera A ver, mierda, chaval A ver, hay que tirar esto Cada vez que se pueda Hay que... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Eso va a estar muy broken Dos babosas Dos babosas Y cada una de esas Me va tirando ¡Uh! Espérate a ver si... No muráis, no muráis O sea, no os comáis mi bomba Vale, trinque gratis Vaya locura, tío Cada vez que una de esas babosas muera Va a salir otro Vale Con mucho cuidadito Con mucho cuidadito Uy, los ministros Los ministros de interiores Son inmortales las babosas o algo Aguantan un montón, eh Es que mola porque están todos los bichos en la pool De sacar algo Uy, uy, uy Cómo se me ha venido ese a la cara Uy, lo que acabo de sacar Cómo está Cómo está la fiesta, chaval Cómo está la fiesta ¡Dios! Mira, 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 mira Mira, mira El compañero Lol Están todos muertos ya Ay, mierda Me han dado Espérate que me está sacando un montón de cerebro El pavo este Se está volviendo loquísimo Ahí, ahí, tú sigue Sigue a lo tuyo Uy, los portales Uy, los portales Tú, la fiesta Ay, hijo de puta No, ya me habéis dado antes Así que ya me da igual Claro, mientras ese tío siga sacando Mierdas de esas Te puedes volver loco un rato, eh Ah, que el portal sigue ahí Es que me asusta Me asusta el visto Porque no me queda muy claro Que me está ayudando a mí, ¿sabes? Como ¿Estáis seguros de que está conmigo? Y no está contra mí No sé, me estoy rayando un montón Es súper raro esto, tío Mira, mira, mira La, la babosilla Hostia, un shock Espera, que no sé cuáles son los enemigos Me estoy poniendo muy nervioso Espérate Monstruos A por ahí Que se me ha quedado el mando pillado Ay, Dios ¿Dónde estoy yo? Ya no sé ni quién soy yo ¿Quién soy yo? ¿Quién es el enemigo? Que te pueden sacar estos especiales Pero, loco Esto me hace año a mí, ¿no? Joder, pues va a ser una putada esto A averiguarse para Para llevarlo adelante, ¿eh? No sé, esto es lo mejor Hostia, este pavo me imita Que me imita el loco Ah, imita a monstruos Imita al puto enemigo Que, venga, ya que me estás comentando Que, ay, ay, ay Cuidado Es que estoy muy, muy rayado No sé qué está pasando aquí Pero mola, mola bastante Sí, sí señor Vale, ¿qué? Dios, quiere dejar de cargar al bicho Se me está poniendo todo nervioso El cabrón Ahora que un crampo o algo Uh, 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 uh Lo que pasa es que soltar Cambiar de usable Es una locura, ¿verdad? Que cambiar de usable Es casi suicidio Ahora tengo todas las alas de ángel Ahí, la probabilidad Todo maximizada Güey Hostia puta Me golpearon Pero las de ángel Van como aparte, ¿no? Joder, es que no sé Dónde están los enemigos Y dónde estoy yo Yo ya no sé nada, ¿eh? Solo sé que limpio las habitaciones Porque me suena El sonidito He limpio las habitaciones Pero yo estoy un poco rayado Ahora mismo, la verdad ¿Ahora qué? ¡Uy, Dios mío! ¿Qué puta locura es esta, loco? Compañero mío Ah, hay una llave bonita ahí ¡Ah, mierda! Voy a morir Es que no sé quién soy yo Es que no sé quién soy Quién es mío ya, ellos Ay, qué susto me ha dado ¿Qué es eso? ¡Uh! Madre mía Madre mía, qué locura Máxima Esto es una puta burrada Madre mía ¡Uy, uy, 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 la araña! ¡La arañita! Estoy muy rayado, tío ¿Qué está ocurriendo? ¡No mamen más! Corazón azul ¿El smelter? ¿Cuándo he desbloqueado yo el smelter? No lo recuerdo A lo mejor sí, pero vaya No me acuerdo ahora mismo si lo he hecho Ah, me he comprado una bomba Es que lo mejor es que me están disparando a mí O sea, mientras Mientras no hay otros enemigos Me atacan a mí Lo que pasa es que no me hacen daño Es como una cosa muy extraña ¡Hijo puta! ¡No! ¡A mí no! ¡Es que no sé quién es el enemigo! ¡No! Que va a salir de ahí Otro angelito ¡Qué cosa más asquerosa ello! A ver, un segundo Un segundo que quiero coger ese cofre No los puedo matar con... Con el poder Relax Quita Quita, caquita ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que tengo que pulsar el botón! ¡Oh, oh! Voy a morir, ¿verdad? Voy a morir porque me he rayado un montón Veamos cuánto aguanto contra el jefe ¿Qué sale de ahí? ¿Una mosca de mierda? ¿En serio? Vale A esquivar A esquivar toca Es que no sé ¿Quiénes son los malos? ¡Ya! ¡Lo mató! Vamos a probar el siguiente desafío Pensad que esto es todo Porque estoy un poco como probando, ¿no? En plan, ¿qué está pasando? Ultra hard Ultra hard Verás tú Verás tú el ultra hard ¿Qué es esto? Llave de papá Curso of the Labyrinth O sea, va hasta Mega Satan, básicamente Daño normal Verás tú el ultra hard El ultra hard será un desafío en plan Como más complicado, ¿no? Del hard Con todos los enemigos especiales, tal vez Vale Me llevé ahí ¡Ah! Tengo dos maldiciones a la vez ¡Ah! Me parece genial Tengo dos maldiciones a la vez Justo Justo lo que pedí por Navidad, la verdad Es mi regalo de Navidad Dos maldiciones al mismo tiempo Muchas gracias, juego Te quiero Abrazala Eso Iba a decir Abrazala el tesoro Porque si no, vaya Vaya chiste Si no Ahora bloat ¿What? ¿Qué haces? ¿Qué haces, bicho? ¡Ja! Que también tengo la Que tengo todas las maldiciones a la vez Menos las de la vida, supongo ya, ¿no? ¿Qué te parece? Pues la vela negra aquí va a estar torrota Así que vamos a intentar pillarla O sea, esto es un run hasta Mega Satan de normal, ¿no? Pero... Bueno, el último desafío ya lo probé Que era Pong Estaba chulo, la verdad Mi favorito hasta ahora ha sido los Pokémon Lo que pasa es que es una puta locura En verdad, el de Backwards Ha sido el que yo quiero jugar ahora, ¿eh? El de Backwards Ha sido el que me ha llamado un montón la atención Ah, vale, es verdad Estamos en maldición del laberinto Las salas hasta ahora No son nada Es súper complicado, ¿no? Aparte de que parece Que hay un par más de bichos Que ha subido la probabilidad De que haya enemigos especiales No parece Me cago en la puta Uh, speedball Uh, vale También tengo maldición de Maze Este juego es súper divertido Si todos son especiales Absolutamente, vaya No hay ninguno que se salve Que no me disparen, por Dios Uf Estoy jugándola bien Pero creo que lo voy a abandonar Para intentar hacer el Backwards Ya que hemos visto Es que este no tiene nada de especial Y yo he venido hoy aquí A hacer el tonto Con los desafíos Voy a pasármelo bien Vamos a abandonarlo Ya lo tenemos hoy pendiente Pero vamos a hacer el Backwards Y hoy me voy a pasar el Backwards Por mis narices Lo hemos probado Venga, mira Es que me dan A lo mejor hay que resetear bastante Este es para sacarse el Mr. Reseter Tengo un... Muy poco daño Tengo la flecha de atraviesa Tengo... ¡Hostia! Tengo 99 de dinero Tengo el Grial Y tengo el Angelito este Bueno, tengo un Trinque aquí Que tampoco es la del otro mundo Bueno, tengo la Corona Negra Que no me sirve de nada Eh... Vale, no Como aquí... Dejamos la repulsada Vale, ya me lo he pasado Ahora me diréis ¡No! Es que reseteando, reseteando ¿Qué queréis que haga? Yo... Comerme los cojones Es que de la otra manera Era imposible Por cierto, tengo Money Igual a Power Y no tengo Power O sea, no tengo Money Así que no sé... Pero bueno Este parece que va bien Este parece que va a ir bien Ahora mismo tengo un montón de daño Pero por el... Bueno, mentira No tengo un montón de daño Tengo la Corona Pero no se ha activado Porque se activa En cuanto entras una Sara Así que me vendrá bien para luego Pero ahora mismo Como si no la tuviese Tengo... Realmente no tengo tantas cosas Es como si tuviese Cricket's Body Y la Z Que ya de por sí están bien Bueno, y... La pierna de papá, vaya Voy bastante más roto Con el anterior Obviamente Pero eso Tengo Money Igual a Power Que puedo ir rellenándolo Y ya veremos A ver cómo va el tema De los regalitos Ninguna llave Bastante... Parece ser que siempre Piezas con un huevo de vida Que bueno, eso está bien Mientras Daddy Logless También haga su trabajito Yo sigo haciendo aquí mi daño Seis y pico de daño Con una velocidad De ataque aceptable Hay algo que me está quitando Velocidad de ataque Ahora mismo la verdad Es que no sé qué es Pero bueno Tengo también la... La bola de vendas Que... ¡Ay Dios, mierda! Sí, ahora en teoría Habría haber perdido daño Pero no porque la corona No está activada Así que... La corona se desactiva Si te quitan vida Así que... Bueno Pues eso Me han tocado todos especiales Tú Oh, puto Bueno, si te mueres Ahora me vas a dar dinero Tengo Money Igual a Power Me vendría de puta madre Compañero Que a estas alturas Ya había perdido un montón de vida Antes Ya tuve que usar la carta De curarme, ¿sabes? La diferencia Es grande Ahora puedo hacer muchísimo más daño Antes ¡Ay! Uy, casi me dan ahí También el Daddy El Daddy está ayudando Un montón en la partida A darle ahí otra vez Nope Vale, eso Eso lo puedo esquivar Eso puedo hacerlo Vale, ha perdido una mano Vamos a darle la otra mano ¡Ay! Cuidado que viene Que hace tonto Que eres un tonto Que hace tonto Que eres un tonto tú Que eres muy tonto ¿Por qué le he metido Fear? Tengo Fodiac Pero Fodiac tampoco va a estar activado Porque si se activa Tienes que entrar a una sala Que hay muchos bugs ¡Uh! Que rico Eh... Ah, vale Que había un otro pequeño No lo veía ¡Uh! Que me la lía Que me la lía Vale Puedo... Puedo mandarlas atrás Con mis lágrimas Así que sin problema Pues eso Y comes tus propias bombas Pues tú verás Lo que haces compañero ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué grande eres Gluttony! De hecho te voy a dejar vivo Todo lo que pueda Que tú eres de los que puedes matar A tus compañeros Ahora vamos a matar a este Que molesta un poco Y ahora A por este señor de aquí Hay que pillar moneda Durante el run Intentas pillar Todo el dinero que podamos Que me puede venir muy bien Vamos a quitar otra vez esto ¡Ay! Me creía Que iba a tirar Brinton Me troleo señor ¡Uh! Cuánto rango Para tener el Cricket's Body Tengo bastante rango Uy Ese casi Casi me la juegas Con esa cara Que me tiene de cerdito Amigo Vale Otra mano fuera Se va ¡Ah! El Fierce lo metió Con el Fantasma Antes Claro ¡Claro! ¡Claro! Señor ¡Claro! Quita 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 Que la vamos a liar Quita Que la vamos a liar Para los que no lo sepáis El Pong Por cierto Lo paro un momento Lo probé el otro día Es que he dicho Que ya lo había probado De daño Y rebota Tiene un montón de rango Con lo cual rebota mucho Y tiene muy lenta La velocidad de ataque De hecho Está calculado Para que solo puedas tener Una bala Al mismo tiempo disparada Entonces es una cosa Super bestia Vamos 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 Gordo Eres un puto gordo Hijo puta Creo que de todas formas La corona no se me va a activar Con tantos corazones azules Como tengo yo No debería activarse La corona No hombre Muérete ya Muérete ya Voy muchísimo mejor Que en el rank También es que ya sé Lo que me espera Entonces voy como un poco Venga Con cuidado Con mucho cuidado Y ya está Porque tardar Estoy tardando más o menos Lo mismo Pero sé Sé lo que hay que hacer Me la han vuelto a liar ¿Sabes? Oh puto Espérate Espérate Que me estás dejando En ridículo Compañero Cuando pasa un Demasiado rato Parece ser que sale Oh Fuck Una putada Porque cuesta No tío Que mientras haga eso No puedo pegarle Vale Un brazo fuera No Quería que sí Pero no Puedo esconderme aquí Oh me ha dado tío Al final Que hijo de puta Me está costando un montón Cuidado que estas balas Son súper peligrosas Vale Otro brazo fuera Queda la cara Le queda la cara Pero le queda poquísima vida O sea Ya lo voy a Eliminar De la fase No me molesta El Tengo que conseguir Darle bien Está costándome un montón Vale Vale Vamos a ver Si pasamos de esta fase Está No está fácil No está fácil tampoco La verdad es que El boss es complicado De cojones Este creo que no tiraba El brimstone Así que este va a ser Más esquivarlo Ahora me voy aquí Para el lado Que es más fácil Esquivar estas balas Que vienen con más Margen de De esquivar Y básicamente Golpear Golpear mucho Y muy fuerte A ver Esto es más o menos Lo mismo Tienes aquí un hueco Muy grande Tienes que aprovechar Meterte en el hueco Y quedarte en el hueco Y creo que eso es Todo lo que hace No, no es todo lo que hace Vale, pero estas Estas las puedo esquivar mejor Sé que vienen a ritmos distintos No le puedo dar Mientras lo está haciendo Por mi rango y tal Pero bueno Esta es Es que es eso Para Para esquivarlo bien Tengo que alejarme mucho Entonces no le puedo golpear bien Pero bueno Mientras daddy esté ahí Daddy le va a poder seguir golpeando Ahí Ostras Son también una putada Ah Uff Está muerto Está muerto ya ¿Y ahora qué? Una vez que lo mate ¿Qué? ¿Qué hago cuando lo he matado? Yo, ahí está Cojones Ha costado Ha costado Tiene un montón de vida La verdad ¿Y ahora qué? ¿Se abre la puerta? ¿Se abre la puerta? Uh, vale Tengo cofres por la cara Y ese portal Hostia Yo no quiero el curso de ahí Ni de coña Es que no sé si Uh, esto está muy bien Esto me va a venir de puta madre Voy usándolo ahora ¿Qué hago? ¿Entro por el rayito? Sí, ¿no? ¿He perdido vida? Acabo de perder un corazón de vida Satán Tal cual Hostia He perdido He perdido ¿Me han cambiado las lágrimas? ¿He perdido ítems? Ahora tengo otro Porque tengo estas lágrimas Que atraviesan Por favor Que alguien me ayude Que alguien me explique Este juego Cómo funciona O sea Me podría haber pasado A dar rum Entonces Ah, es Con la pata de guppy Voy a ir muy bien La verdad Sí, voy aprovechando Y voy transformando Los corazones Satán Entonces va Para atrás Solo toca matar A los jefes ¿O cómo va? Estoy bastante más Tranquilito Es Megasatán Después de haberme pegado Contra Megasatán Esto es un poco paseo Pero no sé ahora mismo De dónde sale la Ah, vale Es que tengo el Sagitario Me ha salido el Sagitario Del Zodíaco Uf, puto Puto, puto, puto Vale, pero lo he matado rápido Me curo Tengo bastantes corazones azules Así que Ahora tengo que completar el piso ¿O cómo va eso? O entro al cofre Sin más No me he enterado yo de esto Vamos Vamos a dar una vuelta Un momentito Que estoy un poco perdido Entro al cofre Sin más ¿O cómo va eso? Vamos a entrar al cofre A ver si me manda Al A por el feto O sea, me va quitando ítems Empezando por los de abajo Por lo cual Los buenos Va a tardar un poco más En quitarme Lo que críquet Lo voy a tener hasta En el primer piso Que críquet es muy bueno Para Para todo el rato Vamos a entrar al cofre A ver si es que tengo que entrar al cofre Incluso el money Igual a power Me va a mantener también Los mejores ítems Se van a ir manteniendo Vale, no puedo entrar al cofre Tengo que hacerme el piso entero Entonces tengo que encontrar Como una forma de Volver, ¿no? Quiero abrir esto La verdad Aunque me convendría Tener llaves para luego Mira, el chariot No es un mal ítem Tengo muy buenas lágrimas Ahora mismo en este piso Así que Aprovechadla Y mientras yo siga Pillando dinero Irá todo bien Vamos a tirar el chariot aquí Por el tema del dinero Ah, creo que se ha Desmonetizado luego Pasa que ahora voy a perder El BFF, ¿no? Luego perdo Daddy Que Daddy está siendo Bastante importante Pero bueno Luego a En Depth A lo mejor Ya no me sirve tanto Teniendo en cuenta Las lágrimas que voy a tener Que son fuertes Creo que en ese orden No sé si es aleatorio Yo creo que es en el orden De abajo para arriba Es en el que tiene sentido Es como en el que te lo has cogido ¿No? Aunque no me lo haya cogido Realmente en ese orden Pero bueno Uy, una roca a marcar Qué rico Ah, hijo de puta Pero bueno, mira Se voy pillando dinero Putos portales Enemigos que sacan enemigos Que sacan enemigos Me encanta este juego Hostia La verdad es que me están Golpeando un montón No sé ahora mismo Cuánto vida tengo Porque yo estoy acostumbrado A llegar a estos pisos Bastante más rotos Que lo voy a estudiar ahora mismo Pero supongo que luego Habrá salas del tesoro ¿No? En los siguientes pisos Pues el desafío Mola un huevo ¿Qué queréis que os diga? También me han tocado Cosas ya más decentes En este En esta partida En la primera me tocaron Cosas no malas La verdad Y va bastante bien Pero me pilló un poco Ah, entonces ya está Ya salgo, ¿no? Al útero Supongo Vale Sí, voy bajando Hostia Tengo nada de vida Y ahora he perdido Ah, no He perdido lo de atravesar No, no He perdido el BFF Pero he mandado otro Vale, entonces Mi teoría es correcta Me han dado otro pecado Ahora mismo no sé Qué pecado llevaré O sea, qué pecado no Que es zodiaco En verdad Tampoco he pasado nada Por el sagitario Porque Que mis lágrimas No atraviesen tampoco Si no atraviesan Pues meten más Fíjate tú Qué problema Vale, pues Esto mola Porque va a llegar Un momento ahora Que voy a poder Entrar a sala del tesoro Que eso es bien Así que vamos A ir pillando llaves Sigo teniendo esta mierda Que me da daño Pero creo que tengo que tener esto La vida Hostia, sale el demonio ¿Puedo entrar a Hash? Es un poco salvaje eso, ¿no? Yo voy a coger estas dos mierdas Demon Baby Esto no creo que me lo quiten Y la puta Babilonia Guay Vale, se ha cerrado Hash No sé si había un bug o algo Pero ahora mismo tengo un montón de daño Que me harían Vale Voy todo fuerte Vamos a pasarnos tranquilamente El útero Voy sin vida casi Esa es la verdad Lo que voy a hacer Es quitándome Aprovechando ya Y quitarme todos los corazones rojos Yo Pues total Al parecer sí que puedes coger ítem Entonces Por lo que supongo Que lo más complicado Es el principio Es una run inversa Uy, no me estaba cargando el portal Inversa en todos los sentidos Lo más complicado sería El principio del todo Yo estoy haciendo un poco el capullo Tengo un daño bastante tocho Ahora mismo Pero muy, muy tocho O sea Voy muy fuerte Voy más fuerte que al principio Y eso es que estoy perdiendo cosas Porque ahora se me ha activado por fin Esto que antes no lo tenía activado Porque no sabía cuántos corazones rojos tenía Lo podría haber activado Si hubiese querido Pero no sabía No lo tenía muy claro la verdad Y el tema de la sala del demonio Como... Uh, vámonos de aquí ya Tenemos que salir Todo lo rápido De podamos del útero Vale, aquí tenemos otra vez 100% de sala del demonio ¿Cómo va eso? Sí, tenemos 100% otra vez Oh Entonces podemos forrarnos Vamos a intentar pillar aquí Un ítem bueno Bueno, al jefe lo hemos destruido Ya me da igual que me quite vida ¿Sabes? Sí, sala del demonio otra vez para mí Y vida Puta madre Oh my fucking god Y yo no me lo puedo creer Toda la puta locura, chaval Madre mía Madre mía Madre mía, Willy Que me iba a comer Tiengupito No me lo puedo creer Ay, Dios santo Ay, Dios santo Ni roto el puto rank Voy a abrir el cofre Estoy abriendo cosas por abrir La verdad Porque podría guardar esto Para salar el tesoro Pero tampoco sé Estoy perdiendo los ítems Claro, en el orden De que del principio El próximo en perder los seres Zodiac Ya he perdido a Daddy Que sinceramente No me estaba sirviendo No me va a servir ya de nada Con lo tochísimo que voy Daddy ahora mismo no hace nada Total Creo que voy a intentar Hacer el borrash Ahora mismo podía hacerme hash Incluso si quisiese Pero el borrash Sí que me lo voy a intentar hacer Creo Voy bastante, bastante fuerte Si pillo gap In Guppy Esto es un paseo Pero encima puedes pillar Un montón de ítems de sala del demonio Que eso a mí no me lo había dicho nadie Y eso es salvajísimo O sea Va a estar Uy Esto es una llave, ¿verdad? ¿Eh? Es un cofre bueno Es un cofre bueno Es un cofre amigo Tranquilos todos Mola, mola el desafío Sí señor Me dijiste que lo Speeddown, bueno Me dijiste que lo iba a pasar todo mal Y tampoco estoy yo aquí Como llorando, ¿sabes? O sea Me ha rayado un montón Pero Bueno, ahora por mal, ¿no? ¿Pierdo vida azul? La pregunta Bensa creo que no me quitan No De esa me la dejan igual Pues esta va a durarme nada Ala Sala del demonio otra vez Podríamos coger el Polaroid Que lo vamos a coger de hecho Un Krampus Pues si me sueltas la cabeza Me haces un favor, amigo Sí, porque ya no quiero para nada La pata Y la cabeza me puede Yo que sé No me la van a quitar Así que vamos a hacer el Borrash Uy, el Clicker Vamos a ir Vamos a ir así Tocho Probablemente me quiten el Coso este En algún momento Del Borrash Que tengo 26 de daño Y me va a hacer el daño A la mitad Pero es que era igual Es que la mitad de lo que tengo Sigue siendo una baldita salvajada O sea ¿Qué quieres que te diga? A ver, el tonto este Está muy chulo, ¿eh? No te pases No te pases ni un pelo, compañero Vas a morir O sea Tú ven a por mí Que yo te mato Tal cual Viniendo a por mí te mato Fácil Yo creo que me han tocado También cosas tochas Porque la Isa también Siempre sabéis que es Un poquito de suerte Obviamente Pero Bueno Uy, uy, uy Uy, uy El compañero Que me ha durado una Me ha durado un abrazo Pues nada Ya me he quedado sin Sin diamantito bonito Tengo la mitad del daño Pero sigue siendo eso Una maldita burrada Y ya me he pasado la mitad De la borracha Así que Uy, lo he tocado Nada más salir Y se ha convertido en oro Con más daño para el nene ¿Dónde está este? Uy, este Este maduras poco ¡Yuhuu! ¡Tarata, ta, 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 ta! Por cierto Me traje a Elena ayer Para el run De ayer Para que me ayudase Porque ya sabes que yo soy Un maldito malo Y soy uno Depravados Yo se lo dije Digo, no te pongas escote No te pongas escote Porque va a pasar Cosas divertidas aquí Te van a venir aquí Y tetas ¡Y tetas, tetas! Y exactamente Los comentarios eran tetas Que parece La puta pubertad, chaval La puta pubertad Es que había unas tetas Y os volvéis locos Que no había tetas O sea, era que llevaba escote Y ya está Ahora todo el mundo Ya ve el vídeo ¡Oh, Dios mío! ¡Cotazo! En fin Creo que yo la estoy utilizando Ni nada, eh Para conseguir visita Que ella simplemente Ha dicho Pues yo quiero salir Y sale así Su cuerpo ya hace con él Lo que le da la gana ¿Ya? Todavía no Bueno, pues tú Me das dinero ¡Ah, casi, tío! Te destransformé a este, amigo mío ¡Uy! ¡Qué bomba difícil eres! Está como disparando muy rápido Me lo parece a mí Más de la cuenta me refiero Ah, tampoco Me da bastante igual La verdad Voy a ir sobradísimo Pero sobradísimo ¿Dónde está el otro? Ahí ¡Uy! Mierda Eso no me lo esperaba, compañero Pues te vas a morir ahí Ala, tonto Era un tonto ¿Ese qué es, tonto? ¡Y yo! Que disparan todo rápido la gente ¿Por qué disparan tan...? Es que, no sé A lo mejor son locuras mías Pero me da a mí que como que disparan muy rápido Mira, todo lleno de perlitas el suelo ¡Hostia puta! El dash, compañero Otro ángel ¿Qué? ¡Uy! Dame, dame tu dinero Anda, ya que por lo menos me golpea ahí Dadme dinero Espérate Ahí está ¡Uh! El libro de los siete pecados Qué útil Mira, mira, mira Qué útil Bueno, pues me han hecho un montón de daño Por ser el borrach En otro sitio No me van a hacer este año ya más No puedo pasar al... ¡Hostia! ¡Ah! Puto ¿Por qué tantos pinchos? Aquí ¿Por qué tanto pinchos, compañero? Si no fuese por qué boito roto me daría igual Por cierto, aquí ya hay sala del tesoro Cuidado Hay que pillarla, ¿eh? Justicia Justice Reins El mono igual a power Que me va a durar casi hasta el final de la run Creo que va a ser el penúltimo El crickets es el que no me van a quitar, creo En todo el run, ¿no? ¡Uh! Qué rico Qué poco de daño hago, ¿verdad? 28 de años Casi nada Pues ya está Ya hemos terminado Ya hemos terminado aquí ¿Dónde está la sala del tesoro, tío? ¡Ah! Claro, como es un desafío No hay sala del tesoro, cierto Yo todo el rato buscando sala del tesoro Qué tonto soy, ¿verdad? Despise que es un normal eres ¡Uh! Que los desafíos se me había olvidado a mí Que esas cosas no existen Lo que sí Las salas del demonio Me están dando la maldita vida, tío Ah, es que jefe me sale Ahora ya no son aleatorios los jefe Bueno, no era aleatorio tampoco El que me salió en el primer útero ¿En serio otro bloat? ¿Cuántos bloats llevo? Que creo que en el primer útero También me salió un bloat He perdido un montón de daños De repente Que me han quitado ya ¿Me han quitado el hongo? ¡Ah! Me han quitado el hongo, tío Me han quitado el hongo, compañero Hostia, qué bien me viene esto Bueno, a lo mejor no tanto Pero vaya Pildown No, gracias Uy, esta pildown es nueva Esta mierda te hace escurrirte Es la de la diarrea, ¿no? Como Dios Estas arañas tienen demasiada vida La verdad A mi gusto En fin Sigo teniendo bastante años Por el tema de De los diamanticos He perdido la mitad del daño Pero sigo teniendo la otra mitad Así que no pasa nada Vamos a entrar a la tienda igualmente Entonces Por si hay algo Absurdamente roto Que lo dudo, ¿no? Pero puede haberlo Me falta un item de Guppy Anda, mira Pues sí que hay algo Absurdamente roto Sí, más moneda Absurdamente rotísimo Está eso ¡Uh! Daño, daño ¡Da el tafaño! ¡Da el tafaño! Podría tener 30 y pico de daño Ahora voy a pillar esto Que van a empezar a aparecer Muchas cacas No da el tafaño, ¿no? Me han dicho que no ¿Cuánto llevo? Espera, un segundito Voy a parar Voy a ver cuánto llevo 41 minutos grabando No está mal Estoy grabando por lo menos Por cierto Me preguntan mucho Cómo me pongo Cómo poner los stats No es un mod ya, ¿eh? Es un Viene en el En el After Effects Plus incluido Eh... Bajar A estos opciones Opciones Y ponéis Found Had ¿Vale? Y le da ahí a Own Y ya está ahí Ahí tenéis los stats Uh, qué alegría Qué pronto Vamos a ver qué me sale aquí Quiero ese guppy Quiero ese guppy Que me está a mí faltando ¡Mega fucky! Oh, puto Venga, otro trinque Uh, buen trinque ¡Hostia! This is Como muy good, ¿verdad? Interested? This is como muy puto good Ahora mismo Ah, encima le vi a tan Le vi a tan Le vi a tan Da un pequeño velocidad De verdad Sí, da velocidad Le vi a tan Bueno, venía bien Porque estaba yendo Ultra lento Me estaba poniendo Ya hasta nervioso Esto ya empieza A acabarse rápido Esto le quedan a Dos telediarios Le quedan Qué mala Ah, araña Yeeh Mis lágrimas Son ultra lentas Eso también es verdad, ¿eh? Creo que Dos diamanticos Estos te la ponen Más lentas las lágrimas Igualmente Yeah Vamos a entrar igualmente Otra vez Nada útil Entro por gastar llaves Total, no las puedo usar En ningún otro lado En cofre y tal Pero Me... 23 de daño Uy, podría tener Podría tener un huevo de daño Ya Si no me hubiesen quitado Venga, al siguiente piso Y otra sala del demonio Que vamos a pillar Por la puta cara Lo de la pata de guppy De guppy me ha venido genial Uy, me han dado Qué hijo puta Esto puede venir bien No sé si aplicará Pero puede venir bien Vamos a entrar aquí Falta ese guppy, tío Ese guppy Ese guppy amoroso Vamos a pillarnos esto Por volar más todavía, ¿vale? Que me parece que no vuelvo lo suficiente Todavía puede salir Falta... Es... Un piso más Para que me pueda salir guppy Pero bueno Si no me sale en el siguiente Pues pene para mí O que me salga en una de los... Cofre rojo Que también puede ser Oh, han bajado la suerte Ya no puede ser tanto Sigo ahí con mi Cricket's Body Que eso me mola Ay, ya he perdido la corona Shit Es una pena La verdad Ah, no ¿La he perdido o no la he perdido? Sí, ¿verdad? La he perdido Sí, es el ítem que acabo de perder Pero ya a esta altura Da igual lo sea Podría llevar solo mis tres primeros ítems El Abadon Lo de volar y lo otro Y iría igualmente roto Allá no tiene ningún sentido seguir engañándonos Voy a entrar a ese sitio Parece una biblioteca, ¿no? Oh, tiene una biblia The Moon Death Me da igual todo Pues vamos a entrar a la sala de desafío Que pueda haber cofres rojos Va a haber Y me viene bien abrirlos Por el tema de que saca un ítem de buppy Y nos divirtamos todos un poco, ¿eh? Todo esto es por la diversión del mundo Tú dime Ir así derroto a estas alturas de juego Ellos En plan por las cuevas dos O sea, es muy divertido El desafío por el tema de que empieza Un poco en la mierda La verdad, empieza en la mierda Mira, te dan la vida Venga, hasta luego Siguiente sala de demonios Gracias Ahora uso tu píldora Ah, es ex ¡Bueno! ¡Bueno! Rotísimo en el sótano, compañero En... bueno, en el Célar Lo más roto que he ido nunca en el sótano Lo... Pues lo voy a usar de título Y muchos dirán ¡Click me! Y yo diré Pues vale Sí, por favor Sí, sí, por favor Sí quiero Dámelo No sé qué lágrimas tengo Tengo una mierda de lágrimas Pero... pero sí quiero Sí, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo? Dios, ¿qué está pasando? Vaya mierda de... Uy, he abierto algo Ya no tendré money igual a power Desde hace un rato Así que no sé por qué sigo... De hecho, no Aquí me habrán quitado el money igual a power Uhhh Uhhh ¿Cómo vamos a romper el juego En el siguiente piso? Uhhh Y la tienda del primer piso Porque suenan... No, no entiendo muy bien mis lágrimas Pero ahí están Haciendo cosas Vale Vámonos No, de hecho, vamos a entrar aquí Todavía me puede salir... Un... Un guppy Demun Demun Vamos a Demun Total ¿Qué podría salir mal? Es que... ¿Qué está pasando? Ay, Dios No me digas que tengo eutanasia Las lágrimas estas que se explotan En más lágrimas Y que son súper tochas No sé lo que tengo ya No sé lo que tengo Tengo mucha alegría Y mucha diversión La verdad Famine Si, si, si Famine Si, 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 si Que son esos láseres Ahí, tengo una lágrima nueva Que hace cosas nazis No sé qué está ocurriendo No sé... Que alguien me explique, por favor Qué está pasando en este juego Que yo... Yo me he perdido ya Yo me he perdido ya Ya hace un rato que estoy perdidísimo ya Es la eutanasia, ¿verdad? Tengo la eutanasia, básicamente Tengo... Hago cosas súper... No sé No sé de qué objetos están saliendo las cosas que hago Pero me mola un huevo Si, si Es eutanasia sin duda Porque suena... Ah, no Suena el aullidito del lobo El de las salas secretas Puede ser Si es Tenía el lobo Es que se oía muy bajito No lo estaba oyendo bien Mira, ahora se va a oír otra vez Cuando entré a una sala tan madre mía No sé qué son los láseres estos raros que salen Sigo queriendo un guppy que me falta Pero bueno, mira Si entro aquí... A ver ¿La veo yo? ¿El aullido? Voy a estar aquí abajo O aquí enfrente Ah, pues tengo el colmillo del perro y no me he dado ni cuenta Puto Puto Algiz, algiz Agaraz Agaraz Eguaz Uy, ¿qué pasa si tiro a Eguaz? Espérate, espérate ¿Qué pasa si tiro a Eguaz? Se queda cerrado, ¿no? Eso Ya me parecía a mí Digo, no puede ser que pueda bajar Plam Te pillas Eguaz con la carta blanca Y vas bajando y subiendo todo el rato Y pillando ítem gradiente Ah, pues ya he ganado Pues vamos a la tienda Quiero hacer el capullo un rato Con el restock A ver qué mierda es por pillar en la tienda Qué guay el dado uno más... Qué guay Qué divertido Vamos a pillar cosas El reloj Eh... Eh... Se acabó el run Pues nada, tenía un millón de amigos Bueno, pues nada Muy interesante, muy interesante el desafío Muy divertido Sobre todo Muy, muy... Uh, Lazarro sangra más Supongo que un nuevo ítem o algo nuevo para Lazarro Consultad a ver qué hace Me lo podéis dejar por los comentarios Así que nada Si os ha gustado el vídeo Pues nada Dejad un like y un comentario Y... Buah No sé, no sé qué decir Os suscribíos si os ha gustado Y queréis más Y por mi parte Nos vemos En el siguiente vídeo Supongo que de Binding of Isaac también Pero bueno Estoy planeando cositas nuevas Para traer al canal Aparte de Binding of Isaac Nada más Deathpixel Cierro